Y mire esta noticia, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, se cortó el cabello como muestra de apoyo a un niño con cáncer del DIF capullos. Ella había informado durante esta mañana que lo haría en solidaridad con un menor que padece leucemia y ha sufrido la pérdida del cabello. A través de historias de Instagram, Mariana Rodríguez compartió horas más tarde el momento en el que se realizó el corte en donde se le observa junto al pequeño jugando con los mechones de cabello. ¡Otra chango tenemos! Ha caído con mucho dolor y ya los pelos se le están cayendo un poquito que la mamá. Ya era necesario hacerle un corte porque se le puede infectar la herida, se le cae en la comida, todo alrededor de su camita está lleno de pelo. No quiso raparse porque quería un peinado con picos, pero sí se lo cortamos un poquito y me lo corté con él como para acompañarle en este proceso ya que sus papás no están con él. Se había mencionado que se iban a rapar los dos. Bueno, pues mira, a título personal, esto habla del gran corazón que tiene la primera dama de Nuevo León debido a que sabemos que es muy difícil para las personas que están pasando por esta enfermedad perder su cabello. Este chiquito no quería y ella dio esa gran lección de amor.